Fui invitado por la señora Becky Flisser, quien dirige el grupo de la tercera edad aquí en Betel, para pasarles el DVD que tengo filmado, que se llama El Mundo Maravilloso del Stetl, es decir, la vida judía en los pueblos judíos de Europa que fueron borrados por la barbarie nazi. Como ustedes pudieron ver, el público estuvo muy emocionado, el aplauso que brindaron al DVD al final de la película demuestra el interés que han demostrado nuevamente, perdón por la redundancia, por las vivencias que sus antepasados en todos estos pueblos de Europa vivieron, crearon y que desgraciadamente, como dije en el video, los nazis, la barbarie nazi, no pudo borrar ni las canciones judías, ni la música judía que representan en sí el árbol de vivencia del pueblo judío. Esa idea nace de un viaje que hice a la ciudad de Vilna, en Lituania, para realizar la ceremonia de la Shoah. Y allí mismo en Vilna, la cuna de la música yiddish, me sugirieron que lo haga y lo hice con mucha devoción, con mucho cariño y la dedico al recuerdo imborrable de todos estos antepasados nuestros que sucumbieron en la guerra y que trataron de borrarlos del mapa, pero demostrado está que no pudieron hacerlo. Más que nada, sí, gracias por la pregunta, más que nada, hoy fue una demostración frente a gente mayor, pero lo que más me interesa es que nuestros hijos y nuestros nietos lo vean para que sigan viviendo la historia de nuestros hermanos en nuestros pueblecitos. Con el frío que lo arropaba, esperaba a algún cliente, que si bien le iba y algo le compraba, era la cola de un arendi, Ashtiqerle Erik. El cream, el creme en crema, Dar donde es tal crema de un gas? Layla es yxto un hervar, doy faqoine, Un in drogues y y sfinster una. Layla es yxto un hervar, doy faqoine, Un in drogues y sfinster una. Amén. 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 Todas las penas o los pocos éxitos que la vida diaria les deparaba en usted se borraba cuando la primera estrella del viernes por la noche aparecía y los ángeles celestiales comenzaba a iluminar el hogar a través de las velas sabáticas mismas que todos llevamos grabadas en nuestros corazones. May mames, shades, licht. Amén. 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 nos olvidaremos por ese mundo maravilloso que tanto nos debo en vivencias y en Itishra, y en Itishra, que su recuerdo sea bendito. La música de los que nos debo en vivencias y en Itishra, que su recuerdo sea bendito. ¡Gracias! 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 Tendré que concurrir con Key del Castillo, no sé con quién, pero creo que es la vivencia, vida, de lo que pasó en Shtetli. Aquí están los créditos, están dedicados a una familia. Y creo que cuando comencé a juntar el material, yo mismo me emocioné mucho porque tuve que recorrer a distintos museos, a distintos archivos para juntar el material y compaginarlo. Todo eso que ustedes lo ven con colores, sepia, no son ficciones, son pedazos de películas, de vivencias, que las reuní, los junté y les posee la música mía, en signo mía, con el canto mío. También, la canción del himno de los partizanos, tuve el gusto de, como les dije al principio, cuando estuve en Vilna, visité la casa de Hirsch Lig. Hirsch Lig era un muchacho de 38 años que compuso el himno de los partizanos en Vilna. Fue una emoción muy grande. Y como les dije, durante esta visita que hice en Vilna, y di después de que hicimos toda la ceremonia que les platiqué antes, de Shua en un Keber Meshutab de dos mil niños que fueron sacrificados, al día siguiente del Kabbalah Shabbat, cuando caminamos al Shua del Gabón de Vilna, en Vilnus, caminando por las calles principales de Vilna, vestidos todos con los talitot, rememoramos esa canción de Mirzaynendó. Eran tres cuadras del hotel, al Shua, de Ognoi Shua de Vilna, donde rezaba el Gaon de Vilna. Y en este caminar de las tres cuadras, vestidos todos con talitot y talshul, rememoramos en sí la lucha de los partizanos que ustedes acaban de ver. Ellos lo hicieron a través de la nieve y nosotros lo hicimos a través de las calles de Vilna, para demostrar, salían los vilneítas, los judíos de Vilnos, los lituanos desde los balcones miraban, muchos tiraron flores. Nadie puede negar que un pueblo que sacrificó trescientas mil almas en Lituania, no eran, vamos a decir la palabra, no eran amigos nuestros, pero los descendientes parece que empezó Zahar Kioski y Toma Zeinhardt, algo les dolió un poquito y desde los balcones nos aplaudieron mientras caminábamos al Shua. Y la impresión más grande que tuve fue cuando el domingo, durante la ceremonia de la Shua que hicimos en Vilna, alrededor de ese keber y recordando a esos dos mil niños que fueron sacrificados a través del cianuro que les dieron de beber. Cuando nos agarramos frente al keber Mishutaf, que era redondo, ¿por qué era redondo? Porque los nazis cavaron ahí en una fosa para traer gasolina para los aviones Messerschmitt y así poder aniquilarlos. Pero no los aniquilaron. Ahí estaba el ministro de Relaciones Exteriores de Vilna y ahí estaba el embajador de Israel que me dijo, Leib le dice, Si Dios estaría en este momento aquí, él también lloraría. El ministro de Relaciones Exteriores, junto con nosotros dijimos, Mi Zaynen Do, repitan, Mi Zaynen Do. Estamos aquí, nadie nos va a borrar, ni los nuevos arreglos con Irán, ni los nuevos arreglos con todos esos países que nos quieren borrar con una goma de borrar en el mapa, podrán con nosotros. Yo les agradezco su presencia. Les dije que iba a cantar y cantar. Este documental lo he presentado ya aquí en Europa, en Miami, en Nueva York, en Nueva York, en Chicago, en Detroit, en todos los colegios judíos. Y más que nada me gusta que los niños que lo ven salen muy emocionados viendo el mundo de sus bisabuelos, de sus abuelos, de sus padres. Y como dije en el DVD, que su memoria sea bendecida siempre. Les agradezco su presencia. Muchas gracias. Y como dijo un señor que se llamaba Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, y muy agradecido.